Queridas hermanas y queridos hermanos, un feliz domingo para todas y para todos. Nos encontramos nosotros en el cuarto domingo de cuaresma y nuestra madre, la Iglesia, nos invita a reflexionar en torno a un fragmento del Evangelio de San Juan, tomado del capítulo 9, del verso 1 al 41. Este texto es una catequesis bautismal, y en ella se presenta un ciego de nacimiento. Por tanto, encontramos una persona que estructuralmente no puede ver. Esta ceguera no es solamente física, según el texto, sino que hace referencia a la ceguera espiritual. Por esta razón, y retomando la sabiduría de nuestro Padre San Agustín, el Obispo de Ipona, podemos decir que todos nosotros, los seres humanos, padecemos de la ceguera del corazón, que es la incapacidad para relacionarnos y para amar. En este sentido aparece entonces nuestro Señor Jesucristo como aquel que es la luz del mundo, aquel que disipa la ceguera, aquel que ilumina. Por esta razón, en este cuarto domingo de cuaresma, nosotros celebramos la alegría que viene de parte de Dios Padre, que nos comunica su luz por medio de su Hijo Jesucristo. Es precisamente Cristo, el encuentro con Él y la comunión con Él, que nos renueva, que nos hace personas completamente nuevas, y que por tanto, nos lleva a nosotros a vivir la experiencia tan bella del amor y de la relación. Así pues, Cristo, el Señor, nos lleva a nosotros a reconocer a Dios como Padre, a reconocerme a mí como Hijo de Dios, a reconocer también a las demás personas como mis hermanas. De esta manera aparece la luz en mí, aparece el bautismo, y todo es alegría y júbilo, porque las relaciones están mediadas por el amor. Seamos entonces en este tiempo de cuaresma invitados a vivir con radicalidad el bautismo. De esta manera, seremos cada vez más conformes a la voluntad de Dios Padre.